Y bueno, ahora, revisando los poemas de antes y viendo este... Me acordaba, yo soy de esa generación, o de una generación a la que los pequeños nos decían que si nos portábamos bien, iríamos al cielo. Y yo lo intenté, intenté portarme bien. Si hay cielo, el cielo lo sabe. Pero hay momentos en la vida, no sé si esto le ha pasado a más personas, puede ser, porque no es tan especial, en que sientes que más que irá el cielo, el cielo se hunde sobre ti. Entonces falta el aire y no sabes qué decir y mucho menos sabes cómo decirlo. En esa situación está escrito esto que me sigue. También borrar es una marca. Por ejemplo, pájaros en el cable, mortal, en la tregua diurna, cuyo reposo no lleva a la cuenta, ni siquiera lo sabe. La noche, calla otra vez, calla otra vez, esa insistencia en nada más que no, fuera de institución, señala el tiempo de los plazos. La noche reluciente, la noche reluciente, se ha quedado tan lejos que pasa inadvertida. Por ahora no hay nada más que ver, sin razón aparente, por el cuerpo transpira un resto nuestro de humedad. En una pausa muda, sobrevivida, sal, haz por lo menos una pregunta. ¿Cómo se aparta el corazón de la sesión más tierra de todas? ¿Qué se hace para defenderlo sin reconocerlo del todo? Ni la casa, ni la ausencia del cielo, retrocede cuando sabes que nadie te llega a hacer más daño. La brisa en las persianas vuelve fresca. Los ojos miran, hacen lo posible. Otro día, otra luz que se salva, de que se hable de ella otra vez en futuro. Bien descendiendo la tendiente, bien hacia lo llano, por la bajada. Da solo lugar a una huella, postrada en el reparo, de cualquier heredad. Un flash demasiado violento, vívido, júbilo ante la falta de signos. Alguien debería dar las gracias por esa invisibilidad. Para saber aquello que no ocurre en el fondo del cielo, que tenía que durar siendo cielo, para poder decir que algo ocurre. Unos a otros nos leemos en los labios, y sin preguntas, como en un libro abierto. Pasos, el roce de la arena, por ahí se cruza, un turno más inmediato que la ausencia de viento, de mensaje. Estaba previsto, en sentido literal, que nadie ni nada aparecería. La pista se perdió, cruzando el puente. En la voz no quedaba refugio, ni soportaba en su descanso. Pasos, libres, contra la pared o caídos de cara sobre el suelo. Libres. Semiconscientes, van por allí, de pronto, hoy que está claro que se han ido. Sabes que se les mueve el pelo, por la razón equívoca de un aire, difícil. Que se acostaron en el cauce de las hojas secas, que representaba la dicha, y que sí que se encontraron más tarde, que mandaron la carta. El tema está en los ojos. Luego, por el hecho de hablar o por el de hacer daño, hay que comportarse de acuerdo con algo que se decía. Oír crecer los matojos, vistos detrás de aquella sierra. Salir del asombro. Ceder el precio de las nueces y gracias. A eso se cumple la promesa. Soplan bajo la lluvia los animales. Miran, se les estira el cuello. ¿Qué es en concreto lo que los une, si no es la dependencia del desconcierto, el revés de una flor no acostumbrada, más que al descanso de los que están vivos? habría que comprender a quien fuera capaz de separarlos. Con ninguna madre pueden soñar mejor. Ni los muertos están ni siquiera en el cielo. Muchas gracias. Aplausos.